Tú quieres morarte y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robar es un flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso fue bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía, 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 mía